Hola, buenos días, como saben soy la Dimezquita, el día de hoy les voy a enseñar cómo se debe llenar correctamente una receta para un medicamento magistral, ya que hay muchas dudas, hay muchas complicaciones debido a que bueno, estamos acostumbrados a recetar especialidades farmacéuticas, fármacos de patente donde ya sabemos cómo se tiene que hacer. Bueno, voy a empezar desde el inicio. Las recetas médicas vienen legisladas, están basadas en la ley general de salud, posiblemente el reglamento de insumos y la parte ya donde nos habla cómo se debe hacer exactamente una receta médica es la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas veces el médico no sale, porque muchos salimos de las carreras sin saber cómo se hacen en realidad las cosas. Bueno, una receta médica sí está legislada, sí tiene un formato de cómo debe ser. La receta médica contiene varias partes, pero vamos a empezar por la ley. ¿Quién puede recetar? Bueno, vamos a ver aquí. En México, los únicos que pueden recetar son los médicos, médicos homeópatas con un título profesional, los cirujanos dentistas, los medicamentos que son de acuerdo a su área, deben de contar con una cédula profesional debidamente registrada por la autoridad en este caso, que es la CEPA. Para este caso, la receta debe de contar con lo siguiente. Esto lo menciona la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Si una receta médica no contiene alguno de estos elementos, la receta debe de ser desechada, eliminada. La persona a cargo no debe de dispensarla. Nombre del médico tiene que estar en un membrete, impreso en la receta. Nombre de la institución que expidió el título profesional. Si tiene una especialidad, también quien la expidió. El número de su cédula profesional, ya sea de médico general o de médico especialista. El domicilio del establecimiento donde da consultas, que todo eso debe de venir en el membrete y no deben de ser llenados a mano ni a computadora. Los datos del paciente. La receta debe contener el nombre del paciente, la fecha de nacimiento que lo sugiere la OMS. La edad del paciente, que es lo que recomienda o lo que necesita la legislación mexicana. Y ya la parte de prescripción, cuáles son los elementos que quiere que componga su medicamento magistral. Es muy importante aquí cómo debe de venir eso ya que es la parte más confusa. Una receta magistral es el cómo ustedes quieren que se le haga el medicamento. Es una orden para mí como químico de qué quieren que mezcle, en qué orden, con qué lo quieren. En el caso de los medicamentos magistrales hormonales, debe mencionarse la cantidad a preparar. Por ejemplo, en Bionorizo, todos los envases vienen de 30 gramos. Por lo cual, si ustedes quieren un solo producto que contenga una hormona, van a mencionar, favor o preparar, o como quieran, favor de preparar 30 gramos, que es el envase, de crema transdérmica, que es la forma farmacéutica, que contiene y ya la hormona. Un ejemplo, testosterona. ¿Qué concentración? 10 miligramos por gramo. Eso quiere decir que cada gramo de la crema va a contener 10 miligramos de testosterona. Si quisieran que este medicamento tuviera más hormonas, vamos a poner favor de preparar 30 gramos de crema transdérmica que contiene y ya. Testosterona, un miligramos sobre gramo. Coma. Progesterona, 25 miligramos sobre gramo. Coma. Estriol, un miligramos sobre gramo. Nada. Y posteriormente poner la posología, que es cómo lo debe de utilizar el paciente. Esto es muy importante porque muchas veces el médico no lo escribe. Estamos muy acostumbrados a hacerlo rápido, darle mayor indicación, una cada ocho horas. En el caso de medicamentos magistrales, le debe decir al paciente cómo debe usarlo exactamente. Aplicar en antebrazo, aplicar en la pierna, aplicar en el pecho, aplicar en el abdomen, donde quieren que se aplique el medicamento. Frotar hasta completa absorción. Muy importante, el periodo de tiempo. Utilizar durante un mes, dos meses, tres meses. Lo que clínicamente corresponda. ¿Qué es la indicación en posología? La fecha de emisión y la firma del médico autógrafo, es decir, firmada por él. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Esto viene en la farmacopea. Aquí podemos ver. Esperemos que no exista el doctor Guillermo Torres por Ortiz en realidad, pero eso viene en la farmacopea. Aquí viene su cédula profesional, su especialidad, quién expidió este título, la dirección donde se encuentra y un teléfono. Es muy importante para poder contactarlo si tuviéramos alguna duda. El paciente, la fecha en la cual se hizo la receta, la fecha de nacimiento del paciente. Y aquí viene, crema 30 gramos, eso es para uno. Si ustedes quisieran dos envases, pedirían 60. Si quisieran 3, pedirían 90 gramos, todo en múltiplo de 30. ¿Qué contiene? Progesterona 100 miligramos sobre gramo. Es muy importante cuántos miligramos sobre gramo. Aquí en este caso son 100. La indicación que se aplica en el antebrazo, los disparos del producto, una vez al día y flotar hasta absorción de la crema, usar durante 30 días. Pueden ser 60, pueden ser 90, los que ustedes quieran. Pero que lo mencionen aquí. Acá hay otro ejemplo. Igual el mismo doctor, toda su información, todo el membrete que debe de contener, porque si falta alguno de esos datos, la receta debe de ser desechada. Y no es algo que queramos nosotros, es porque la ley lo menciona y si yo no cumplo con esto, la autoridad nos va a regañar, nos va a multar, nos va a dar un acta administrativa. Crema 30 gramos sigue siendo para un solo producto que contiene estos tres. Yo voy a entender que va a ser una sola crema, porque me piden 30 gramos, y que va a contener estas tres hormonas en estas cantidades. Así es como debe de ser escrita una receta magistral. Y si tienen alguna duda, bueno, voy a estar subiendo esto a mi blog, voy a poner el link de mi blog, por si tienen alguna duda, algún comentario, más de la receta médica o legislación farmacéutica en general, y con gusto nos vamos a atender. Hasta luego.